Para muchos, el estallido de la Primera Guerra Mundial supuso la confirmación del esperado apocalipsis que tantas sectas y círculos esotéricos venían anunciando para Europa y el mundo. Todo comenzó con una explosión de alegría, de patriotismo, de euforia ante la vuelta al heroísmo en el campo de batalla que debía sacar a las naciones de Europa de su embotado pacifismo y su buena vida. Pero todo degeneró en una de las más antiheroicas guerras que la humanidad haya conocido. El continente europeo se desgarró y los imperios cayeron desarticulados. Surgieron nuevos estados, repúblicas y monarquías fugaces, además de ese monstruo gigantesco y amenazador en el este llamado Unión Soviética. Para muchos, ese era el comienzo del fin de los tiempos. El orden tradicional se había roto y los movimientos revolucionarios violentos, de izquierda y derecha, comenzaban a extenderse por Europa. Nacía la República de Weimar en Alemania y el pensador Oswald Spengler publicaba su obra impactante, Der Untergang des Abendlandes, la decadencia de Occidente. En España, Ortega y Gasset publicaba algunos años más tarde otra obra maestra del pensamiento, La rebelión de las masas, que en cierto modo iba en la misma dirección que la de Spengler. Nada de esto llegó a verlo el poeta austríaco Georg Trakel, que había sido el gran profeta y visionario de todo ese apocalipsis crepuscular, el que en sus versos, llenos de símbolos y signos visuales y sonoros, había escrito, con la savia de sus terrores y sus obsesiones enfermizas, el destino de la civilización, de la humanidad. Su poesía, de una belleza tan extraordinaria que resulta, además de inusitada, perturbadora por proceder de un hombre de poco más de 20 años en el momento en que fue escrita en su mayor parte, es enigmática, inquietante. Lleva al lector a un mundo silencioso de galerías, de viejas mansiones, jardines otoñales, valles solitarios de la Europa central. La melancolía infinita de una infancia solitaria y extraña, relaciones ambiguas con una hermana tiempo a desaparecida, se prolonga hasta lo insoportable, amigos adolescentes fallecidos, creencias en presagios y apariciones fantasmales. La fijación de Trakel con las figuras luminosas u oscuras del pasado, Jesucristo barra o San Sebastián o de la mitología, se entrelazan y confunden con los nombres misteriosos por él ideados. Anif, Elis, que se refieren a una especie de ángeles juveniles, encarnación de la pureza paradisíaca que el poeta anheló toda su vida. Seres también anunciadores del fin de los tiempos, de la extinción total de la especie humana tras su larga decadencia. Para mí no hay poema más bello ni más extraño y opresivo en toda la literatura alemana, quizás tampoco en ninguna otra, que Andenknaven Elis, al muchacho Elis. Dice así, Elis, cuando el mirlo cante en el oscuro bosque, ese será tu ocaso. Ocaso, caída, final, lo que se anuncia al género humano. Elis parte con paso suave hacia la noche, hacia su propia extinción, su frente sangrando silenciosamente, devenido en leyenda tras la muerte, convertido en un jacinto en las manos de un monje. Pero ¿quién es ese misterioso muchacho Elis? No se sabe. Se ha buscado la explicación en los mitos helénicos de Endimión y de Jacinto, incluso en una especie de imaginario antecesor de Adán, un reflejo del paraíso perdido. Igualmente, los poemas contenidos en el libro Sebastian im Traum, Sebastian en sueños, cuyo título hace referencia al mártir cristiano, engloban todo ese mundo de decadencia, antigüedad y obsesión con el pasado, de presencia de la naturaleza misteriosa, la soledad, la infancia sombría que parece no querer disiparse. Trakel fue un esclavo del alcohol y las drogas. Las visiones apocalípticas de su poesía no son meras ensañaciones, tienen la veracidad de la alucinación, algo que se cree de veras haber visto. Los difuntos pueblan sus poemas, silenciosas apariciones crepusculares, su obsesión con los atrios de iglesias y los cementerios prefiguran la pulsión suicida que se lo llevó finalmente. Y por fin llegó el apocalipsis. Como enfermero voluntario, Trakel trabajaba con la cocaína con la que finalmente se quitó la vida. La batalla de Grodek, que tuvo lugar entre austríacos y rusos en la región de Galicia durante la Gran Guerra, lo fulminó anímicamente. La visión de los cadáveres y la agonía de los supervivientes, los gritos y estertores lo acompañaron sin duda en sus últimos momentos con la droga en sus manos temblorosas. Grodek es precisamente el título de su último poema. En él vuelve una de sus más antiguas obsesiones, los ungebogene, los no nacidos. En él nos habla de la sombra vacilante de la hermana que se inclina para saludar a los héroes muertos de sangrante cabeza, de las flautas otoñales y los altares metálicos, del dolor de los nietos no nacido. Sangre derramada, frío lunar, guerreros moribundos. El sacrificio de la batalla de Grodek-Lenbach, como de todas aquellas en la que el ejército austríaco desde los Alpes a los Cárpatos fue zarandeado, fue estéril. El sacrificio de cientos de soldados, tanto rusos como austríacos, no sirvió de nada. Ambos imperios desaparecieron. La posterior paz de Versalles fue un mero interregno de tranquilidad aparente y relativa. El auténtico apocalipsis le llegaría a toda Europa dos décadas más tarde, cuando precisamente de Austria surgiera el oscuro Mesías anunciador de la destrucción total.